Noticia de última hora 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 no solo habrá uno, ¿no? Aunque sí que es verdad que siempre no hablan la misma, siempre no hablan Mitra y no dicen nada más, así que a saber sí que es verdad chicos que aquí ya dejamos el tema de la noticia porque no hay mucho más de información se acaba de anunciar y realmente solo han sacado el trailer y poco más pero voy a aprovechar para comentar las cosas que deberían tener o bueno pues no sé, vamos a comentar que nos gustaría y que que saco respecto a lo que hemos visto en cuanto a la noticia, ¿no? sí que es verdad que el universo de Conan aparentemente no tiene más pero sí que es verdad que es muy extenso, tiene muchas localizaciones muchos reinos antiguos nuevos, del pasado como por ejemplo los Aquilonios y demás, que son los mis favoritos como todos sabéis si me habéis visto jugar a Conan Exiles por cierto etcétera, ¿no? sí que es verdad que por ejemplo tenemos un montón de facciones un montón de razas lo que no se sabe y lo que debería estar en el juego es por ejemplo facciones, ¿no? que pudiéramos jugar con la facción que nos diera la gana y que cada una de estas facciones obviamente tuviera su propio ejército y sus propias unidades y sus propios héroes lo cual no se sabe espero que no sea una única facción y que desde ahí pues tengamos porque realmente sería un juego muy limitado, ¿no? teniendo en cuenta que acaba de salir la noticia y tal dejadles tiempo para que nos den más noticias del juego y podamos ver si realmente tiene la pinta que aparentemente tiene, ¿no? así de simple vista tiene una pintaza de la hostia pero obviamente nos falta saber alguna que otra cosa como por ejemplo el tema de las facciones que si habrá mucha diversidad dentro del juego o si no se si al final se nos va a hacer muy repetitivo por ejemplo al haber poco contenido etcétera, ¿no? luego también está el tema de los dioses que como digo siempre han nombrado a Mitra no han dicho nada más no han dicho dioses en general sino que hablan solamente de Mitra no han dicho tampoco que sea solo Mitra con lo cual tampoco se sabe si habrá más o menos dioses pero bueno la cuestión es que cuanta más variedad y al más siendo un mundo fantástico como este pues mejor que a lo mejor viene de primera solo una facción y luego te meten en las siguientes DLCs pues puede ser la verdad puede ser pero bueno yo personalmente solo con imaginarme luchar por los Aquilonios con tropas Aquilonias ahí luchando en el campo de batalla superando hordas y hordas de enemigos bueno para mí ya es worth it la verdad así que yo con que tengan Aquilonios me contento pero es verdad que es verdad o sea es verdad que ojo es verdad que es verdad que cuanta más variedad hay en un juego mejor así que bueno pues dejemos las cosas por ahí de momento no se sabe mucho más no sé qué comentar la verdad está muy bien el tema del coop en teoría solo va a ser cooperativo de dos jugadores o sea yo o sea tú y un colega tuyo que podáis de hecho vais a compartir base o sea no va a ser una base por jugador sino que habrá dos jugadores que van a bueno gestionar una única base lo cual bueno pues hará falta un poco de coordinación por ejemplo si a uno le falta madera decirle al otro oye no gastes madera ahora que tengo que construir no sé qué o sea ese fomenta un poco el trabajo en equipo también entre dos jugadores a la hora de afrontar este tipo de desafíos así que es verdad que últimamente los juegos se centran mucho en el PvP en matarse unos a otros pues realmente también tiene su aquel que de vez en cuando pues en vez de matarse entre ellos pues lo que hagan es no sé trabajar en equipo para sobrevivir en este caso a innumerables hordas de enemigos que como decíamos antes tendrán cierta similitud con el sistema o la mecánica de gameplay que tienen por ejemplo juegos como Command and Conquer o incluso en este caso fue el tema de oleadas el propio Day are Billions que por cierto es un juegazo la verdad es un juegacicio es un juegacicio es un juegacicio en fin la cuestión chicos espero que os haya gustado el vídeo la verdad poca información más hay a partir de aquí así que vamos a darles tiempo a ver que pasa y en el futuro pues entremos mucho más respecto al juego sin más espero que os haya gustado y nos veremos en el siguiente vídeo directo o lo que sea hasta el que todo deud deudud chavales por aquelonia ¡Suscríbete al canal!